¿Cómo están? ¿Listos para unas respuestas? Dice Rosario Gómez, mi mamá tiene 68 años y es diabética. Sus manos se ponen moradas y el médico nos dijo que tiene un problema grave de circulación y que no hay oxígeno en su sangre. ¿Qué alimentos debe evitar y cuáles sería recomendable que consuma? Bien, los alimentos no necesariamente tienen que ver aquí con su problema circulatorio, sino más bien su diabetes. Entonces que lleven una buena dieta que le dé el nutriólogo, una dieta para diabético y seguramente habrá que checar si no amerita mayor tratamiento para esto que se llama cianosis, la coloración morada de las extremidades y es por falta de oxígeno. Rosario Becerra me dice, mi hermana dice que tomar un vaso de agua con bicarbonato en ayunas ayuda a bajar de peso, ¿es cierto? No Rosario, tu hermana te está diciendo algo totalmente falso, no hagas caso. Patty Reyes, soy diabética y siempre tengo los triglicéridos altos, mi brazo derecho siempre está hinchado. ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Me pueden ayudar? No sé qué te esté pasando, pero te voy a ayudar diciendo esto. No sé si esté bien controlada tu diabetes y si tus triglicéridos están elevados, los triglicéridos hay que controlarlos también. A lo mejor requieres un tratamiento para esto, no sé cómo sea tu dieta. Y lo de la hinchazón de tu brazo, no sé por qué sea, tienes que ir al médico a buscarle una causa. Moni Aguilia, hace seis meses mi primo presentó sangrado a la evacuaria, aunque se detuvo por un mes aproximadamente, el sangrado volvió y perdió la visión del ojo derecho. ¿Qué le está pasando? No sé, no sé ni siquiera si el sangrado del tubo digestivo tenga que ver con lo que le haya pasado en el ojo. Hay que ver cuál es el diagnóstico de su amaurosis o ceguera del ojo. Y si tiene sangrado de tubo digestivo y tiene más de 30 años o más de 40 años, los que sean, hay que checar cuál es la causa. Si bien la mayoría de los problemas son anorectales como hemorroides, puede haber causas muy serias de sangrado de tubo digestivo, entonces es mejor checar. Escríbenos para ver qué fue lo que le pasó, para que te pueda dar alguna opinión. Y esto fueron las preguntas del día de hoy. Nos vemos a la próxima. Gracias. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.